Les invitamos a visitar el stand de Horizon en el Hall 13, donde podrán ver las últimas novedades de los equipos de postimpresión, tanto diseñados para los equipos de acabado digital como para OSO. Podrán ver nuestros sistemas de encuadración flexible, alimentados a bobina o con hoja suelta, así como los cuales están alimentados a base de cuadernillos. También podrán ver nuestros equipos de grafado, también alimentados a bobina o con el concepto de hoja suelta o cuadernillos, así como una gran variedad de plegadoras y sistemas auxiliares para la impresión digital y OSO.